¡Dale! 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 ¿Se la deslojó? ¡No! 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 ¿Y si lo haces cuando pierdo? Eso en seis veces va a ser... Esto es... Tú confía en que vas a llegar allá, güey. ¿Serás que estoy tan privado, güey, que no? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va... Yo también ahorita le volventeé de Amartes. ¿Eh? Le volventeé también... Muy fuerte. Ahí derecho, ahí... Ahí, ahí derecho, ahí derecho... De un madrazo, de un madrazo, de un madrazo... De un madrazo... De un madrazo... ¡Eso!